Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bien, llevo ya unos días con la A6700, la Sony A6700 y una de las pruebas que he estado haciendo es el tema del calentamiento Yo normalmente grabo los vídeos en 4K 50 FPS como estoy haciendo ahora mismo aunque es verdad que por puro capricho porque lo normal es grabarlos a 4K 25 aquí en España porque cuando estás así hablando y tal, pues no hace falta que vaya a 50 FPS o a 60 porque normalmente se utilizan para hacer cámaras lentas pero a mí me gusta cómo se ve también, me gusta hacer vídeos de las dos maneras a 25 FPS y a 60, depende de cómo me pegue el puntazo, ¿vale? Bien, pues esta cámara, bueno esta y algunas otras pero esta en cuestión que es la que tengo yo ahora cuando grabas a 4K 60 FPS en 422 10 bit a 200 MB por segundo pues sufre de calentamiento y se apaga antes de lo que debería de apagarse No es la primera, ¿vale? Les ha pasado ya a otras cámaras y es normal debido a que es un tamaño muy compacto tiene un cuerpo muy compacto, no tiene ningún ventilador y entonces cuando les exiges tanto pues se calientan y se apagan para no estropearse, ¿vale? Bien, he estado haciendo pruebas para saber exactamente hasta dónde puedo grabar en 4K a 50 FPS con los parámetros que os he dicho antes que es lo máximo que puede grabar esta cámara, ¿vale? Que es lo mismo a lo que estoy grabando ahora mismo con la Sony A7S III Bien, las pruebas que estuve haciendo fueron a 20 grados en esta habitación en verano seguro que estos tiempos cambiaran pero bueno, grabando en 4K 60 FPS con las tapas cerradas y simplemente poniendo la cámara en un trípode normalmente me dio duraciones porque hice varias pruebas agotar la batería, volverla a cargar esperar a que se enfriara poner la cámara y volver a hacer pruebas de estas pues me dio diversos tiempos y eso que la cámara estaba fría con la batería al 100% todas las veces y nunca conseguí que me diera exactamente los mismos resultados pues con las tapas cerradas en 4K 60 y tal pues conseguí duraciones que iban de entre los 18 minutos de grabación continua que fue lo mínimo que me dio pasando por 29 minutos 31 minutos 32 minutos y la media fue aproximadamente entre 20 y 30 minutos, ¿vale? con las tapas cerradas y grabando en 4K 60 y en las mismas condiciones grabando exactamente igual con la misma temperatura pero simplemente abriendo todas las tapitas es decir, todas las de este lado y la tapita de la batería dejando la cámara así como veis y abajo así pues conseguí diferentes tiempos también normalmente fueron superiores pero no es una cosa que te pueda decir da esto, seguro porque en las mismas condiciones y todo unas veces me daba una cosa y otras veces otra por ejemplo, con las tapas abiertas me dio duraciones de 31 minutos que es más o menos lo mismo que con las tapas cerradas pero otras veces me dio 40 minutos y una de las veces incluso me llegó a dar más de una hora creo que una hora y 12 minutos de grabación más de una hora de grabación continua a 4K 60 estando a 20 grados con las tapas abiertas pero eso solo me pasó una vez las demás veces entre 30 y 40 minutos así que abrí todas las tapas a mí, en la mayoría de las veces que probé me fue bien me duró un poco más grabando que con las tapas cerradas y en concreto una vez me llegó a más de una hora que la verdad es que me dejó sorprendidísimo pero bueno ahí tenéis las imágenes no es mentira ¿por qué fue? no lo sé porque las demás veces lo hice exactamente todo igual y no me volvió a hacer esos tiempos pero vamos que los tipos de vídeo que suelo grabar yo que son videoblogs así y los más largos cuando estoy analizando un smartphone pues no suelen durar nunca media hora suelen durar 15 20 minutos como mucho así que podría hacerlos incluso en 4K a 60 fps porque no se me apagaría la cámara antes y de todos modos si tuviera algún tipo de problema con el tema de calentamiento pues esos vídeos en los que a lo mejor yo sé que voy a estar más rato hablando pues los podría grabar a 4K a 25 fps perfectamente que con esos fps la cámara graba hasta que se queda sin batería o sin espacio y anda que no se nota el tema de los fps cuando vas a editar un vídeo ya no solo en la edición ¿vale? que puede ser que te cueste menos según el ordenador que tengas cuando estás editando un vídeo en 25 fps que 60 yo lo que lo he notado más es en el tipo de archivo que te queda al final el tamaño del archivo y mira que yo exporto los vídeos en el Mac en un formato que ocupa súper poquito espacio pero cuando le das a exportar a un vídeo que está grabado en 4K 50 fps o el mismo vídeo lo exportas a 4K 25 fps hay una diferencia de tamaño de vídeo que es muy bestia y por lo tanto se exporta antes también así que te voy a decir lo que dice normalmente la gente si vas a grabarte a ti mismo hablando y tal es un poco tontería que lo hagas a 60 fps a menos que sea capricho tuyo como yo que me gusta verlo y punto pero normalmente la gente es que ni se entera y está más acostumbrada incluso a ver vídeos grabados a 25 o 30 fps que es el formato de la tele y tal a vídeos grabados a 60 fps que suelen ser grabaciones deportivas cuando pasan cosas muy rápidamente este vídeo por ejemplo lo estoy grabando en 4K 50 fps pero lo voy a exportar a 25 fps porque no estoy mostrando nada que tenga que mostrarse a 60 fps ni voy a hacer cámara lenta y como mucho te vas a dar cuenta si muevo rápidamente la mano así y voy pasando de 50 a 25 fps porque si no si no me estoy moviendo es difícil de notar así que nada estos han sido los tiempos de grabación que he podido conseguir con esta cámara en 4K 60 fps con las tapas abiertas y con las tapas cerradas así que ya sabes si no te queda más remedio porque no tienes el ventilador de Ulanzi y estás en una situación que tienes que grabar sí o sí en 4K 60 el máximo tiempo posible pues abre todas las tapas y utiliza la cámara así porque algunos minutos seguro que ganas y si te toca la lotería como a mí pues podrás llegar incluso a la hora ¿sabes? no sé ha sido una paranoia pero bueno nada más por hoy como siempre la información del vídeo tendrás los links de compra de todo mi equipo que utilizo para grabar habitualmente son enlaces afiliados de Amazon así que si compras cualquier cosa desde esos enlaces me estás ayudando a mí en el canal sin que te cueste nada y lo de siempre si te ha gustado el vídeo pues déjame like compártelo y suscríbete un saludo chao